Bueno, en principio yo no politicé nada, o sea, estoy hablando de un área de abastecimiento del cual nosotros como empresa solicitamos desde, por ejemplo, el año, fines de 2011, 2012 que sean concretas las compras directas, o sea, que tengan el mínimo de especificaciones técnicas de lo que es lo que requieren, porque a nosotros no nos llega de esa forma. Tengo documentos que lo comprueban, muchísimos correos electrónicos y muchas cosas impresas también que nos llegaron de ellos, en los cuales les solicitamos que por favor manden lo mínimo indispensable para poder cotizar, temas medidas, materiales, tintas, soportes, lo mínimo para nosotros como una empresa de cartelería poder cotizar. ¿Eso no viene en los llamados que se hacen? No, tengo cerca de 40, 50, después tengo más para imprimir, pero no me voy a gastar en imprimir una cosa que me llega también en manos propias. Lo que sí tengo como corroborar es que nosotros desde el año 2012, fines de 2011, estábamos pidiendo de que esto se concretara de buena forma y no se hizo. Tanto es así que pasaron los años y los años, nosotros también seguimos recibiendo ese tipo de documento incompleto, o sea, que tendenciosamente las cosas después se hacían, pero no pasaban por acá o no llegaban de la misma forma, venían con números telefónicos de asesores de Montevideo y de otros lugares o hay veces con archivos adjuntos ocultos que no nos llegaban a nosotros, también por suerte por correo electrónico se puede verificar. Y bueno, después de tantos años también lo más claro, por ejemplo, es, bueno, yo te entrego estos documentos, lo más claro es lo que pasó ahora en resumen, ¿no?, el 21 de enero, de que por primera vez, después de muchos años, hacen una licitación por el tema cartelería, el tema era galerías a cielo abierto, y el día antes cae una comunicación jurídica de la Intendencia, firmada por Marisa León, por Adriana Bruno y Claudia Soria, solicitando que cuatro puntos diferentes que se suspenda la apertura de ofertas porque exactamente, redacta acá en los cuatro puntos, les aclara lo mismo que yo denuncio al aire, o lo que estoy denunciando y aclarando ahora. Acá dice en el punto 2, la falta de especificaciones técnicas que se advierte en el pliego particular de condiciones, la necesidad de la administración de contar con ofertas que se ajusten al bien cuya adquisición se pretende, el derecho de igualdad de los interesados en tanto contar todos con la misma información que permita presentar una oferta acorde al bien licitado. Esto está firmado por más que jurídica de la Intendencia, incluso abajo, dice, se dispuso por esta comisión la suspensión de la apertura de la oferta, y después de eso sugiere al Intendente se realice un nuevo llamado, el cual no ha aparecido, y que también se vea necesaria la intervención del director de Cultura. Esto, digo, no es política, esto es evidencia pura. Yo tampoco mencioné a ningún director, ni estoy hablando las cosas como son. No menciono a personas en particular, ni quiero meterme en listas, ni en nada. Lo que yo tampoco veo que no contesten por ningún lado esto, ni tampoco que contesten de que hay funcionarios que estuvieron casi 30 años en abastecimiento, y hoy en día no están, y están sustituidos por 7, 8, 9 personas, y bueno, me gustaría saber también por qué lo sacaron y cómo es que se hacen las compras en abastecimiento. ¿Hubo cambios a la hora de hacer las compras y sobre todo de lo llamado a licitación? ¿Esto no pasaba, por ejemplo, en el comienzo del periodo o en periodos anteriores? No, no pasaba. Esto, generalmente, primero que nada, la gente que trabajaba en abastecimiento tenía un mínimo de conocimiento, y cuando no lo tenía, te consultaban antes para poder hacer el llamado o la compra directa o la solicitud en buena forma, o sea, con las especificaciones técnicas correctas. Y si no, tú consultabas y llamabas y te daban contestación. Por ejemplo, nosotros en este periodo, el único trabajo que hicimos fue con la división de espacios públicos o desarrollo sustentable, donde trabaja Gervasio Martínez, que es con las únicas personas que nos pudimos comunicar bien y que pudimos realizar trabajos y presentarnos. Después, todos estos años han venido las cosas consecuentemente frecuentemente y sistemáticamente incompletas. Tendenciosamente porque no sabemos quién las hace, ¿no? Aparte de que hay una cantidad, porque acá pasan meses para que no nos lleguen las solicitudes, hay una cantidad que no nos llegan, ¿no? Que nosotros vemos los trabajos pasar, pero no sabemos quién los hace. Para dejar claro, las personas que estaban a cargo de abastecimiento hasta que asumió el Partido Nacional, fueron personas que tuvieron casi 30 años, que pasaron por varios partidos políticos en la municipalidad y no tuvieron ningún problema de hacer bien su trabajo.